Estas son las tres cosas que más me gustaron de Chile Primero, me encantó ver lo orgulloso que son los chilenos con su país y su bandera Llegué para las fiestas más grandes que son las fiestas patrias Donde se baila mucha cueca, se come mucha comida típica Y se debe alto terremoto, que es la bebida de las patrias Pero con cuidado, porque si no, terminas como en un terremoto Segundo, me encantó la gran diversidad de culturas y pueblos originarios que tienen Pude caerme con varias comunidades mapuches que son el pueblo originario más grande Aquí me enseñaron su música, su rica comida, su lenguaje que es el Mapundungún Y muchas de sus hermosas tradiciones Por último, me fascinó lo hermoso y la gran diversidad que tienen de paisajes Empecé mi viaje en el sur del país, en su pueblo alemanes Recorrí la cordillera de los Andes con nieve Conocí sus playas, recorrí su capital Y por último, terminé en su hermoso desierto Comentame abajo si ya conoces a Chile Y qué es lo más que te gusta del país Sígueme como Backpacking Luis para ver más videos como este